Yo no voy a hablar de lo obvio, ¿saben por qué? Porque este país es harto, este país es harto. ¿Ustedes creen que yo me voy a quedar todos los días? La Argentina se apesta. Porque este país es harto. La Argentina es pesta. En 1988, Alfredo, se estrenó Tira a Mamá del Tren. Y bueno, nuestra versión se titula Tira a Cristina del Tren. Tira a Cristina del Tren. No vamos a subir al tren, aunque tengamos tiempo a la ventana de 15, porque nosotros no aguantamos más. Tira a Cristina del Tren. En la versión original, la madre de Dani es una anciana horrible y una dictadora con rasgos sádicos. En la nuestra, esto es lo contrario. Una dictadora sádica y una anciana horrible. Una dictadora sádica y una anciana horrible. Viuda de Kirchner. Es solo una pobre vieja enferma, arañando desesperadamente un lugar en la historia, que ojalá la juzgue como la mierda que fue. Gracias a Dios, muero el azorio. Gracias a Dios, muero el azorio. He tenido muchísimas más limitaciones en el hacer de las que hubiese querido, en términos de presupuesto, de nuestra señora acá enfrente. Igual, nuestra señora acá enfrente. ¿Vos te das cuenta que sos muy aspectivo cuando hablás también? Esta señora acá enfrente. Es como... Vos partís de una base conciliadora que no demostrás en ningún momento. Vale, ¿cómo estás, madre? Pero sí. Guanaca, víbora, arpía, yegua, osco, híjola, prole y todos los que te quiden. Guanaca, mentirosa, miope, pedazo de carada. Es un barra, hablaba de Atlanta, pero ahí está, ahí está el tipo. Ese es el que se le ve el culo ahí. Así es. Es el director actual del INTI, ¿no? Javier González Ibáñez. El director actual del INTI, ¿no? Javier González Ibáñez. También otras dudas las generamos como argentinos. Somos el país que más veces ha mentido y engañado al resto. Somos el país que más veces ha mentido y engañado al resto. Aquí hay millones de personas que se identifican con la vivada, con el poco respecto a las normas. Todavía hay un núcleo en la Argentina que está convencido que hay una posibilidad sin trabajar, que hay una posibilidad sin trabajar, que hay una posibilidad sin realmente respetar las mínimas leyes de convivencia. Un poco respecto a las normas, el culto a la vivada. La gente tiene que trabajar más, pues en este país no trabaja nadie. La gente tiene que trabajar más, pues en este país no trabaja nadie. Es decir, este modo de desembarazarse de los productos de la miseria que yo produzco, se lo atribuyo a las otras personas. Por ejemplo, a los argentinos. La culpa de los argentinos. Sí, eso es parte del asunto, ¿no? Claro. Es decir, el que odia, odia a otro y específicamente lo vuelve su enemigo. Es interesante lo que están diciendo, porque es cierto, o sea, es como que llegamos a una situación del país en donde el propio presidente culpa al argentino por la situación. Es como no se hace cargo, digamos, de esto, ¿no? Culpa del colectivo, que en realidad tiene sobre su eje mental, digamos, la cooperación. Esta gente lo que está tratando es de romper la vinculación empática para quebrar la lógica de la cooperación humana. Entonces, nos culpa a todos de lo que ellos producen. Es un caso bastante clásico de cómo hacer para aminorar las fuerzas, bajarle las fuerzas, imposibilitar que las personas logren capacitarse para poder lograr juntos amalgamarse. Gracias.